¡Entusiastas mexicalenses! ¡¿Quién vive?! Estamos en la décimo octava emisión del programa Profeta en mi Tierra, soy Talento Cachanilla. Y aquí, bueno, voy a darle la bienvenida, primeramente, pues, su servidor, Gerardo Ávila. Aquí a una persona que comparte esta responsabilidad, primero esta pasión de la radio. Este compromiso de llevar a ustedes entretenimiento, además de información, con responsabilidad, de manera profesional y con calidad. Voy a darle la bienvenida al colaborador de este programa, Saúl Meléndez Pichardo. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Bienvenido público. Bienvenidos al Sueño Musical Hecho Realidad, aquí en La Tremenda 1150 AM. Hecho Realidad y también un saludo para otro colaborador, no nada más del programa, sino de la radio de La Tremenda 1150 AM, Alejandro Rivera, que está aquí en la cabina de sonido. Está aquí desde las seis de la mañana. Está con todas las ganas. Bueno, ya le quedan las dos últimas horas. Ni le recuerdes, ni le recuerdes. No te nos duermas, Alejandro. Y pues este programa Profeta en mi Tierra, que se creó con doble objetivo. Primero, primeramente, ofrecer un espacio para que los compositores, los cantantes, solistas, intérpretes, grupos, norteños, bandas, grupos de rock, de rap, tengan la oportunidad de dar a conocer sus creaciones musicales a la comunidad mexicalense. Y además, otro objetivo es, adelante, otro objetivo es propiciar una interacción, un contacto entre compositores y los músicos locales para que se conozcan, para que interactúen. Bueno, les comento que este programa, bueno, siempre les digo, este es un programón, este es un programa de calidad y suena repetitivo porque cada programa lo vengo diciendo. Este programa cada día crece en calidad. Hoy tenemos a dos grandes invitados, dos personas con una trayectoria enorme, enorme en la música, en el ambiente artístico musical mexicalense. En primer término, tenemos a una señora de la canción ranchera, la señora Esther Fernández, y ya estamos seleccionando aquí su material que vamos a compartir con ustedes, entusiastas cachanillas. Para la siguiente hora tenemos a otro gran invitado. ¿Cómo estás, Esther? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bienvenida al señor Jorge Álvarez Bustamante, un personaje de la música mexicana. Bienvenida, vamos a darle una cordial bienvenida a la señora Esther Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Créanme que desde que me invitaste fue algo bonito porque ya tengo mucho tiempo, bueno, ratito, que no estoy dentro de la radio, en la radio. Y en una entrevista con un amigo tan querido de ustedes que, bueno, va a ser también mío porque apenas nos acabamos de conocer. Pero la gente que te escucha me imagino que te tiene estimación por el tipo de programa que tú tienes y que ustedes tienen. O sea, yo siento que es algo diferente a lo que la mayoría de las radios tiene. Sí, 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 así es, efectivamente, Esther, a este programa lo mueve ese eje que es, son dos palabras clave, oportunidad y compartir. Aquí el músico que quiera dar a conocer sus creaciones tiene un espacio abierto, un espacio donde no se le cobran cuotas. No manejamos, no manejamos la payola. ¡Guau! No, 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 no. No somos selectivos, no tenemos preferencias por algún género musical. Todos los géneros son bienvenidos. Hemos tenido desde el rap hasta música norteña. Único que se le pide, no violencia, no agresión contra persona alguna, contra ningún personaje público. Todo lo demás es bienvenido en su programa Profeta en mi tierra. Y bueno, mientras preparamos temas, le pregunto, Esther, ¿cómo le nace esta afición por la música? Mira, este, permíteme, te trate tú y lo cual me gustaría que ustedes lo hicieran a su vez, ¿no? Gracias. Este, yo, bueno, haz de cuenta que yo nací con ese gusto por la música, pues, porque en mi casa siempre se escuchó música. Mi madre siempre hacía los quehaceras cantando. Entonces, para mí fue algo muy natural el cantar. Después, pues, en la escuela, en los eventos así de 10 de mayo, eventos de festividades, siempre me ponían a cantar. Entonces, pues, en las bodas después, cuando ya estaba ya, este, ya una señorita, este, pues, en las bodas. Entonces, haz de cuenta que mi vida fue, yo no creas que, que pensé yo en alguna vez cantar, este, digamos, profesionalmente. Porque mi vida fue muy, muy, si tú quieres, mis padres eran muy chapados a la antigua. Yo me crié mucho en una familia, pues, muy, si tú quieres, conservadora. Entonces, pues, yo nunca, nunca pensé en lanzarme artísticamente hablando, ¿no? Entonces, pues, sí, mucha gente me decía, ¿y por qué? Pues, si tienes todo. Y, pues, no, 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 no. Yo nunca pensé en dejar a mis padres y a mi familia. Y para ser un artista, pues, te necesitas ir a México, definitivamente. Dejar familia, dejar todo. Y lanzarte, pues, ¿a qué? A una aventura. Es muy difícil en la mente artística, no es fácil. Para los cantantes es muy, muy difícil. Si ustedes lo saben, ustedes que están aquí y se dan cuenta. Yo, te digo, yo estuve en radio y me doy cuenta, pues, que las radios, pues, desgraciadamente, todas se manejan con payaula. Es la verdad. Esa es la verdad. Yo tuve mucha suerte, te digo, yo emprendí, desde cuenta, un gusto que mi esposo me quiso dar. Porque yo grabé el primer, el primer cassette que yo grabé fue dedicado a mi padre. Y nunca fue hecho especialmente para, pensando en alguna otra cosa. Entonces, porque mi padre quería escuchar mi voz en una grabación. Entonces, yo le comenté a mi esposo, desgraciadamente, mi padre se fue. Y antes de que yo le pudiera dar ese gusto, ¿no? Entonces, mi esposo me quiso decir, ¿sabes qué? Tú vas a cumplirle a tu papá. No lo pudimos hacer antes porque tuvimos situaciones difíciles, lo que tú quieras, problemas difíciles. Pero sí lo vas a hacer. Mi esposo era un hombre muy, muy conocido. Sí, claro. En un ambiente artístico, este, con figuras nacionales. En un ambiente, pues, súper conocido el señor Zarco Ramos, ¿no? Sí. Este, entonces, él, si él viese querido, pues, desde un principio a lo mejor me hubiera podido lanzar, ¿verdad? Pero, pues, no, nos casamos y el fin era ser su esposa, este, una señora de casa. Y, este, pero con los años, cuando pasó esto de, de, de mi padre, él, él me dijo, ¿sabes qué, Esthercita? Yo sé que tú fuiste una muy buena hija, pero yo sé que tú te sientes que no le pudiste dar un gusto a él, ¿no? Ese gusto que a lo mejor fue lo único que no le pudiste dar en vida. Pero yo te voy a hacer que tú lo hagas para que tú se lo dediques a él. Y como, pues, nosotros teníamos tantos amigos en el ambiente, este, de radio, de televisión y todo. Este, pues, se le, se le, se nos hizo muy fácil. Fuimos, los amigos supieron que yo grabé, que hice una grabación. Y, este, y, pues, después, pues, luego, luego, pues, que estuvo, vamos, espera para que lo presentes en la radio. Y así empezó, y esto se convirtió en una bola de nieve. Porque, pues, de esas veces que ni nosotros mismos pensamos, pues, en, en, en esa situación de que fuera, este, a pasar esto, ¿no? La primera vez que se presentó hubo muchísimas, pero muchísimas llamadas a la radio. Y, este, y, pues, mi esposo estaba emocionado, este, los amigos que estaban en ese tiempo en XMX, este, un amigo Jorge, Jorge, no era Jorge Álvarez, era Jorge, ay, cómo se apellida Jorge. Es una, un periodista muy conocido, este, aquí en Mexicali, trabaja, bueno, tiene unos editoriales en la, 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 en la 66. Y otro amigo también de la radio que se fue desgraciadamente a México, Aldo, no sé si ustedes lo conocieron, Aldo, en MXM, ¿cómo dije yo? Algo así, ¿no? Estaba en Villafontana, antes de la estación de radio. Total que ellos comenzaron con esta difusión, empezaron a tocar y pues me llamaron del Canal 3 para que fuera a hacer un programa para el 16 de septiembre con grandes artistas de aquí, regionales, muy reconocidos en ese entonces, Magda de Mexicali, Chinto Mendoza. Este, señor, tengo grabado una canción de él que cantaba precioso, un altote, ese sonorense. ¿Antonio Valdés Herrera? No, 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 era alguien que le grabó a Antonio Valdés Herrera, pero, este, ¿cómo se llama? En el transcurso de la conversación nos recordamos, porque es un gran, un gran personaje de la música, del canto en Mexicali. Bueno, queremos escucharte, ¿cuál va a ser el primer tema que compartas con nuestro auditorio? Bueno, pues, mira, tú dijiste al principio que cantante ranchero, yo no soy cantante de ranchero, soy versátil, soy más bien de música romántica, bolero romántico, este, canciones de todas las épocas y me gusta mucho lo instrumental. Entonces, a ver, nuestro amigo nos va a poner, este, ¿qué tal si nos pones Bésame Mucho? Sí, de Consuelo Velázquez. Fíjate que esta canción, esta canción tiene, yo creo que es una de las canciones más grabadas en el mundo, ¿eh? Muchas versiones. Que tiene muchas versiones en el mundo. Suelta, León. Ya a mí me encanta. No entra, no entra. ¿No viene Bésame Mucho ahí? No viene, otro tema. Bueno, entonces, ¿sabes cuál? Ayúdame, Dios mío, mijo. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Ayúdame, Dios mío, mijo. Bien, a ver, otro tema, ayúdame, Dios mío, bueno. Sí, ayúdame, Dios mío. Hay un, todo un mundo de, un mundo vivido, anécdotas, recuerdos, que una hora resulta insuficiente para conocer a Estel Fernández. Fíjate que sí, sí, pues es que yo creo que todo mundo tenemos tantas anécdotas que platicar. Vamos a dar. Vamos a empezar con eso, ¿qué te parece? Ayúdame, Dios mío. Ayúdame, Dios mío. Eso. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarlo, arrancame del alma. Esta pasión tan loca, ayúdame, Dios mío, no quiero recordarlo, prohíbele a mi boca, que lo vuelva a nombrar. Si escribiste el destino de nosotros, con diferente ruta, no me dejes pecar, al querer alcanzar lo que no puede ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarlo, troncheando a este cariño, que no puedo evitar. Ayúdame, Dios mío. Si escribiste el destino de nosotros, con diferente ruta, no me dejes pecar. Al querer alcanzar lo que no puede ser, ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarlo, troncheando a este cariño, que no puedo evitar. Muy bien, continuamos con Ester Fernández en su programa Profeta en mi tierra, soy Talento Cachanilla. Vamos a una pausa comercial y regresamos en menos de un compás. Entusiastas mexicalenses, ¿Quién vive? ¿Quién? ¿Quién vive? Continuamos en su programa Profeta en mi tierra, soy Talento Cachanilla, con la presencia de Ester Fernández. Y que no se me pase, además de agradecerle a Ester su presencia, el acompañarnos. Gracias a todos, este programa se mantiene gracias a ese combustible que nos brindan los patrocinadores. Vamos a agradecerle a De Todo, Envir, tu mandado y mucho más, carnes clasificadas. Los vamos a ir mencionando a lo largo del transcurso del programa. De Todo, Envir está encalzada Naciones Unidas 1322, en el conjunto Orizaba. Y también a Tirado y Villalobos, abogados, que ellos están ubicados ahí en el centro cívico. ¿Dónde, Saúl? Ahí en el local de Los Bús, que nunca duermen. A este restaurante que abre, el parque. Golazo, ¿verdad? Que se abre muy tarde, ¿verdad? El local 18D, D de Dios o de Diablo, depende en qué frecuencia ande usted. Y también agradecerle a nuestros invitados del programa anterior, al joven Bogart Castro, finalista de La Voz Mexicali 3. Aquí estuvo Bogart, un muchacho muy entusiasta, con mucha convicción, muy atento, muy profesional. Y un grupo muy guapachoso, son de acá, y son de acá, son de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias a ellos, estuvimos muy contentos aquí, aquí bailando, aquí en el estudio de grabación. Y continuamos con Esther Fernández. Mira, vamos a ir con otro tema. ¿Cuál nos sugieres? ¿Qué te parece si hay una canción muy, muy hermosa, muy alegre? Que es una canción que nos cantaban nuestros padres o nuestros abuelos. Y créeme que esa canción también es muy gustada por la gente, la piden mucho cuando he estado en radio y eso. Amor chiquito, ¿qué te parece? Acabado de nacer. Amor chiquito para todos tus oyentes, con todo cariño. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Ven a mis brazos, ámame con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, espero me hagas feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy todo mi amor. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Amor chiquito, amor chiquito. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Ven a mis brazos, ámame con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, espero me hagas feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy todo mi amor. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Ven a mis brazos, ámame con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón. ¿Qué tal, eh? Amor chiquito, ¿no? También de mi niñez, Rolónón. ¿Quién te acompaña aquí en esta grabación? Fíjate que todo lo que yo grabé fue hecho por Omar Arturo Uribe. Un hombre que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero es un geniecillo porque lo que sea de cada quien, a mí me encantaba su estilo para hacer las pistas, todos los arreglos que me hacía. Y yo he oído a muchos otros, pero no sé, ¿será que yo me encariñé con el estilo de Omar? A mí me fascinó, su trabajo me encantó. Y entonces todo mi trabajo en los discos que grabé, que tuve a bien grabar, fueron hechos por él. Omar Arturo. Omar Arturo. Y no hace mucho que nos dejó de acompañar en este mundo, ¿no? Es un saludo donde esté. O a donde esté, Omar, te queremos. Y un recordatorio para nuestro auditorio, tenemos un teléfono aquí en el estudio. Sí, en cabina. 5-56-11-50 para que envíen sus saludos, sus peticiones, sus comentarios. Tenemos una promoción, ¿verdad, Esther? Ah, sí, eso quería decirte, y decirles a la gente que nos está escuchando, que tenemos 5 discos para regalarles, así es que apúntense, apúntense. Acá está uno. No, pues no, ya no va a alcanzar. No, pero llámenos, de veras, 5-11-50. 5-56-11-50. 5-56-11-50. Hay llamada, no. Para que nos llamen, ándeles, llámenes, no nos sean malitos, porque queremos aquí escuchar un poquito, saber que usted nos está escuchando. Es muy importante. Muy bien, bueno, continuamos con la conversación. ¿Te costó trabajo lograr tu primera grabación? O me estabas comentando que tú misma la pagaste, ¿no? Sí, mira, todo el trabajo que yo hice siempre fue, el productor fue mi esposo, Salvador Zarco Ramos, y créeme que eso fue de alguna manera algo padrísimo, porque pude grabar las canciones que a mí me gustan y que me gustaron siempre a mis padres. Sobre todo la primera grabación la hice precisamente para mi padre. Entonces grabé canciones que a él le gustaban y canciones que a mi mamá le gustaban. Imagínate nada más, mis padres ya no están aquí, pero pues tuve esa fortuna de poder darles. Entonces, mi padre desgraciadamente no la escuchó aquí, en este plano, pero él me la escuchó allá donde yo sé que está, en la eternidad, él está allá en el cielo. Y sé que él escuchó a través de estas ondas gercianas, escuchó ese disco y esa grabación que él quería escuchar de mí. Y de alguna manera eso es lo que nació, haz de cuenta, ahí nació la carrera, la poquita carrera, la corta carrera, la carrera que hizo Esther Fernández en su momento, y que me dio la oportunidad de estar en México con Ricardo Rocha en el programa Hoy, en vivo con Ricardo Rocha. Estuve con él, después eso me abrió puertas, ya con otros grandes también de la televisión, César Costa, estuve en dos programas con César Costa. Luego después estuve también con el señor Paco Stanley, que me dio también la entrada a su programa, y que tuve la invitación, una segunda invitación, pero desgraciadamente fue malograda porque fue cuando a él ya le pasó esa cosa tan tremenda que le pasó. Entonces ya no pude ir a la segunda ocasión, pero todos estuve dos veces, con Ricardo Rocha estuve dos veces, con César Costa también, y con el señor Paco, desgraciadamente no se logró la segunda, pero bueno. Bueno, ya probaste estar en un programa de transmisión nacional, ¿verdad?, de entrar a ese monstruo televisivo, lograr esa proyección. Sí, así es, precioso, fue algo muy hermoso, son gratificaciones de alguna manera que Dios me ha dado, porque ha sido muy bueno conmigo, y pues tuve también un gran esposo que él siempre me apoyó en todos los aspectos, ¿no? Así es que, pues eso también, este, gracias a ellos también, ¿verdad? Ahorita estoy viendo que comentas el apoyo que tuviste de tu esposo. Sí. ¿Qué tan importante es para ti ese apoyo de la familia? Es básico, definitivamente, es básico, este, claro, primero el señor, el primero, ¿no? Sí. Sí, el primero, el señor, el de la casa, ese es lo más importante, y luego, pues ya después ya vienen los hijos, este, yo nada más tengo dos hijos, y este, mis padres, pues ya, este, mi padre ya no estaba en vida, ¿no? Sí, pero, pues, mi mamá era todo amor, ella, todo lo que yo hacía para ella era lo máximo, ¿no? Así es que, pues, yo no tuve ningún problema, mis hijos, pues, lo que se hacía en la casa, lo que decía el señor Ramos se hacía, y pues, ellos me apoyaron también, no tan gustosamente, porque ellos son más celosos, ¿no? Sí, pero, pero, en fin, fue algo hermoso. Es compartir la música con nosotros, pero ahí en la familia, qué, qué agradable es que puedas tener tus, tus mejores fans que estén dentro de la familia. Sí. Vamos a una pausa comercial, continuamos con Profeta en mi tierra, soy Talento Cachanilla, regresamos en menos de un compás. ¡Entusiastas mexicalenses! ¿Quién vive? Continuamos en su programa Profeta en mi tierra, y, pues, les hablaba de que esto es de agradecimiento, de que este programa funciona gracias a ese apoyo de, de todo en vil, tu mandado y mucho más. Pues, ahí en de todo en vil son especialistas en carnes clasificadas, no pintadas, ¿eh? Carne fresca. Ajá. Ese es el fuerte de, de Rafael y Marta Quevedo, y además encuentran todo en abarrotes, verduras, hasta cosméticos, si les gusta hornear, si les gusta la, la repostería también, encuentran las harinas para el pastel, el frosty, los domos, y las bebidas que vamos a tomar. Entonces, la cerveza nacional importada, 1.5 grados, en Naciones Unidas, 1.322, Conjunto Urbano Orizaba, teléfono 556-3171. Continuamos, hay una llamada, ¿quién vive? Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla el señor Tomás Espinoza. Ay, señor Espinoza, mucho gusto, es un placer escucharlo, es un placer que, que nos llame esta tarde. ¿Cómo le va? Estoy oyendo a una gran señora, y una gran artista, una gran cantante que se llama Estercita Fernández. Ay, Estercita. Pues, hombre, señor Estercita. Sí, gracias. Tuve el gusto yo de conocer, de tratar de vivir con esa gran persona, ay, qué chulada, de Salvador Ramos. Ay, qué hermosura, ¿verdad? Trabajé con él, yo mucho tiempo, lo conocí desde, pues, era futbolista. Ah, sí. Bueno, entonces, mire, trabajé con el Sexteto México, tal vez usted haya oído hablar del Sexteto México. Como no, claro que sí, claro que sí. Trabajé mucho tiempo en el Marlin, en el alberque, en fin, en muchas partes. Entonces, pues, la intención de hablar es para saludarla y hacer recuerdos de esa gran persona. Gracias. Que fue Salvador El Zarco Ramos. Así es, señor. Fíjese que, qué bueno, me da mucho gusto que usted le recuerde de esa manera. Yo sé que mucha gente también lo recuerda de la misma forma. Fue un gran hombre, fue un hombre que, como futbolista, como deportista, puso muy alto también el prestigio de Mexicali. Igual como ser humano, que fue un gran ser humano, como comerciante, como señor de los espectáculos nocturnos en Mexicali. Así es que yo le doy las gracias, créame que me encantan los comentarios de usted. Y, pues, muchísimas gracias por expresarse también de mí, igual, y por haberse tomado la molestia de hablar. No, 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 ninguna molestia, a lo contrario. Gracias. Le digo a este Zarco, lo recordamos tanta gente, fue una gran persona, completamente. Así es. Y ni modo que se lo diga a usted, porque usted lo conoció mejor que nosotros. Claro que sí, señor. Así es que muchas gracias, y la sigo escuchando, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Y ya sabe, si quiere un disco, ahí nomás. Ya se lo llevo. Bueno, no se lo llevo, se lo ganó, sí. Ah, perfecto, ya se lo ganó. Aquí va a estar en la radio. Vamos a darle el domicilio. Le vamos a dar el domicilio para que pueda pasar a recogerlo. Ah, sí, cómo no. Para que tenga ahí un recuerdo mío. Cómo no. Con todo mi cariño. ¿Cuánto te paso por él? Cuando guste. Cuando usted guste. En la semana de nueve a cinco de la tarde. Bueno, nueve a tres, para que. Más seguro. Sí. En la semana de nueve a tres, ahorita les doy el domicilio, es en Calzada Francisco L. Montejano, mil doscientos ochenta, Torres del Sol, Torre Norte, quinto piso. La tremenda, once cincuenta M. Muy bien. Gracias, señor Tomás. Ahorita lo voy a anotar, lo voy a repetir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, don Tomás, ¿eh? Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo con todo mi cariño para usted y toda su familia, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Hay otro saludo, ¿verdad, Saúl? Así es. Es un saludo del señor Nacho Galvez. Saluda a la señora. Nacho Galvez. Uy, Nacho, hermoso, querido. Es una persona que yo quiero mucho, es un amigo, es un gran cantante. Qué bárbaro, Nachito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que hayas hablado, muchísimas gracias. Y créeme que, bueno, yo te admiro, pero enormemente, por tu gran voz, por tu gran caballerosidad, por ser una linda persona que lo eres. Y le mando un saludo muy cariñoso a Luchi, tu esposa, y a toda tu familia. Ojalá que, no sé, de hecho, no sé si, yo creo que tienes un disco mío, yo creo. Se va, se va otro disco. Otro disco, así es. Nachito Galvez. Así es. Saludos, un abrazo, Nacho. Sígase, sígase reportando a la tremenda 1150 AM, su programa Profeta en mi tierra, soy Talento Cachanilla. Tenemos llamada. Ah, ¿quién vive? Alejandra Rosales. Alejandra Rosales. Alejandra, hermosa. ¿Cómo estás, Alejandrita? Bien, bien, desde aquí hablo para, este, mandarle un fuerte saludo. Y, pues, todo muy bien. Ay, te escucha muy bien. ¿Sí? Ay, qué linda. Pues, muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias por hablar. Un abrazo muy, muy fuerte. Y, este, y bueno, pues, este, aquí, aquí tienes tu disco también, ¿eh? Ok, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias. Hasta luego, mi niña. Bien, entonces, es tiempo de recordar a otro de nuestros patrocinadores. Así es, Gerardo, pues, a Tirado y Villalobos, despacho de abogados, te ofrecen los servicios en los trámites de divorcios, como lo que viene siendo el régimen de convivencia, pensión alimentaria, intestados, herencias. Y, en el ámbito laboral, te ofrece la asesoría contra despidos injustificados, recorte personal, prestaciones del IMSS, del Infonavit, además de registro de marcas. Y patentes. Y patentes, así es. Entonces, visítenos ahí en el local 18D, a tres, vaya, a tres locales del negocio de los búhos, en el centro cívico, con número de teléfono de oficina, es el 220-4800. Ellos son los amigos de tu tranquilidad. Tu tranquilidad es primero. Es primero. Bueno, así es. Muy bien. Otro tema, señora Esther. Sí, me parece perfecto. ¿Qué te parece? Si nos vamos a oír, este, hambre. Hambre. No, 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 ¿sabes qué? No, no. Yo sé que volverás. Yo sé que volverás. Yo sé que volverás. Vamos a buscar el tema. Yo quisiera que volvieras, pero. Ah, de veras. Son irrepetibles, ¿no? Sí, 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 sí. Son únicas. Yo sé que volverás. Yo sé que volverás. Suelta, León. Tú dices que te vas, que así me olvidarás, que ya no volverás. Ay, ay, te vas, porque no tienes lástima, no te importan mis lágrimas, ni que sufra por ti. Te vas, pero yo sé que volverás, buscando mi calor vendrás, sé bien que volverás. Tendrás, el sabor de otros besos, quizás verás, que no tienes a ver, igual, ay, ay, te vas. Tendrás, pero yo sé que volverás. Ah, sé que volverás. Tendrás el calor de otros besos Quizás verás que no tiendes a ver Igual hay, hay temas Pero yo sé que volverás Buscando mi calor vendrás Sé bien que volverás Volverás, volverás por mí Entusiastas mexicalenses, ¿Quién vive? Continuamos con su programa Profeta en mi tierra Soy Talento Cachanilla Tenemos un teléfono en el estudio Cinco cincuenta y seis Once cincuenta Sígase reportando Nos quedan todavía algunos obsequios Discos de la señora Esther Fernández Esos temas que usted escuchó aquí Los puede tener en casita A la hora que usted quiera repetirlos Exactamente Deleitarse con esas interpretaciones Ahorita platicábamos durante el corte Que no es lo mismo cantar e interpretar ¿Verdad? Definitivamente Para mí, definitivamente Yo siento que el intérprete transmite Transmite lo que canta Y el cantante pues canta Canta muy bonito A lo mejor muy afinado Muy bien todo estructurado La música con la canción Pero este El intérprete pues transmite A través de la voz Sentimientos Sentimientos a lo mejor Tristes A lo mejor Vamos a ponerle pausa A ver, a ver ¿Quién vive? Aquí la señora Juanita Ávila Ah, mi hermana Juanita Cosas La señora Esther Fernández Sé que canta muy bonito Ay, Juanita Qué linda Muchas gracias Mi hija Es admiradora suya Inclusive Mi amiga de Lili ¿De quién? De Lili ¿De Lili? Lili Ellas estudiaron comunicación Sí, sí estudiaron comunicación Ah, qué linda Muchísimas gracias Yo no lo pierdo No lo pierdo Gracias Pues muchísimas gracias Este Por hablar Y por decirnos Esas cosas tan bonitas Sí, señora Fernández Sí Me gustó mucho Sus canciones Ajá Y pues que yo me las siga bendiciendo Muchas gracias Igual a usted Igual a usted Porque Juanita Juanita Porque Yo siento A través de su música De su música De su modo de hablar Que también usted Transmite lo que siente Le agradezco mucho Su llamada Muchísimas gracias Y este Pues aquí le mandamos saludos A ustedes que lo estamos escuchando Ajá Para la familia Hernández Ramos Hernández Ah, pues saludos a toda la familia también Un beso para todos También para Sonia Carmina Hernández Mi hija Que es amiguita De Lili Sí Ella Que ahorita está Un poco convalesciente De un problema Sí, pero Lo estaba escuchando Estoy segura Ah, pues sabe que También le mandamos a ella Todavía más buenas vibras A ella Para que pronto se recupere Y esté otra vez De vuelta en la circulación Así es que también Un abrazo muy fuerte Igualmente Hasta luego Bye, gracias Gracias Juanita Pues ahí está el reporte Se lleva un disco, ¿verdad? Claro que sí Un disco para ella Bueno, un disco para Juanita Ya está anotado Hay tiempo para otro tema Sí, hay tiempo para otro tema Hay tiempo para otro tema Sí Perfecto Pues entonces ¿Qué te parece si ponemos entonces ¿Cómo han pasado los años? Ah, muy buena canción Porque de veras que se va el tiempo tan rápido, ¿no? Y entonces a la gente que ya hemos vivido algún tiempo Que ya dan No, por no decir que estamos vetarrones, ¿no? Pero Suéltalo No, por no decir que se va el tiempo tan rápido, ¿no? No, por no decir que se va el tiempo tan rápido, ¿no? Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos vemos en el día Que nos vemos en el día Que nos vemos en el día Y en el día Y en el día Nada nos va a separar como han pasado los años las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro si parece que fue noche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y el secreto murmuramos nada nos va a separar como han pasado los años las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro esto fue como han pasado los años continuamos con la presencia de Esther Fernández y un saludo para el señor Jorge Álvarez que nos llegó aquí media hora antes hermoso él es un señorón olvídate adorado porque todo mundo lo queremos porque todo mundo ha hecho una trayectoria un camino al andar ayuda siempre ha ayudado a los compañeros a mí a todos en el medio artístico para que se conozca su labor su trabajo él es un hombre finísimo gran amigo de Antonio Valdez Herrera este hermano casi gran compositor así es así es que es una preciosidad ya con esa presentación para qué quiere más señor señor Jorge acompaña también Ramón Álvarez y Rubén Álvarez Castillo Rubén Álvarez en un ratito estarán aquí en cabina verdad muy bien no se me distargan continuamos con las señores ella es la persona más importante aquí en esta hora Esther la música todo tiempo pasado fue mejor la música de antes era mejor que la la de ahora que sientes fíjate que sí esa es mi opinión definitiva que pues tenga muchas gentes que no estén de acuerdo pero cada quien tiene su opinión y para mí desde desde siempre no porque porque ahora tenga más años no toda mi vida desde niña me gustó la música de antes la música que no era de mi tiempo entonces y admirado a todos los compositores mexicanos por su música y conozco bastante creo de música de todos los tiempos y estoy totalmente enamorada de la música anterior a nosotros este a nuestra edad cronológica no entonces pues para mí definitivamente la música de antes era mejor que ahora ahorita desgraciadamente hay hay muchos estilos de música este la banda este movimiento alterado cierreño duranguense y todas esas cosas que han llegado y desgraciadamente se ha perdido mucho el acomodamiento del mariachi de la música realmente el trío la orquesta mexicana los rancheros pero en bolero por el ranchero los rancheros también se ha perdido mucho de lo nuestro nuestros valores musicales este pues un saludo final y nos vamos a despedir con un saludo primero para pues para el auditorio de la tremenda 1150 m así es algo que nos quiere decir como un mensaje final de pues fíjate que estoy encantada esta tarde porque me encanta esto que están haciendo ustedes en este programa de difundir a los talentos regionales cachanillas es una gran labor y lo peor del caso o lo mejor del caso es que sin costo alguno se les hace la entrevista se toca su música lo mejor y créeme que que no es o sea no lo hace nadie y yo les agradezco a nombre de todos mis compañeros a nombre de todos los artistas de aquí de Mexicali les agradezco que hagan este espacio para para la gente que tiene talento la gente que canta que tiene grabaciones y les agradezco 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 yo esta invitación a este programa agradezco a la audiencia que está escuchándonos también este que pongan atención a este programa porque es un programa donde se conoce lo nuestro entonces muchísimas gracias les mando un saludo cariñosísimo a todos ustedes y muchachos pues muchísimas gracias a ustedes y un por estar con nosotros bueno nos vamos con hambre que te parece yo sigo con hambre todos ya le recordó a alejandro que va a llegar a comer a comer dentro de mi alma hay un grito de un corazón anhelante que repite que repite a cada instante su deseo de querer y en mis noches de delirio siento correr por mis venas un deseo que me quema y que me obliga a gritar hambre hambre de sentir el fuego ardiente de un amor que simplemente que me queme las entrañas hambre de besar con ansia loca que me muerdan en la boca hasta hacerme la sangrar hambre hambre de un amor que me calcine que con besos asesine mi deseo y ansiedad hambre de un amor desesperado que me lleve hasta el pecado aunque tenga que llorar hambre de sentir el fuego ardiente de un amor que sea inclemente que me queme las entrañas que me queme las entrañas hambre de besar con ansia loca que me muerdan en la boca hasta hacerme la sangrar hambre de un amor que me calcine que con besos asesine en mi deseo y ansiedad hambre de un amor desesperado que me lleve hasta el pecado aunque tenga que llorar aunque tenga que llorar aunque tenga que llorar entusiastas mexicalenses ¿quién vive? continuamos en su programa Profeta en mi Tierra recibo con mucho agrado al señor Jorge Álvarez bienvenido y que importante es el apoyo de la familia Ramón Álvarez Rubén Álvarez gracias por atender esta invitación gracias señor Jorge no gracias buenas tardes buenas tardes amigos gracias a ti hermano que te acuerdas de este pobre hombre que estuvo por ahí mucho tiempo sin que lo mencionaran por radio ya vi que que fue objeto de un homenaje ¿verdad? por parte del municipio si el municipio hizo un homenaje pero era para todos para mucha gente que estuvo los muecas Chinto Mendoza Esther Nabeja Lupita Parra bueno todo el mundo faltaron muchos faltaron muchos algunos ya no pudieron estar ¿verdad? muchos ya no se fueron pidieron su retiro voluntario ya no están ya no están presentes muy bueno ya vi que estuvo también ahí en los concursos en los programas de la XCW la voz de la América Latina así es fíjate que me tocó participar en el programa en dos programas o tres de televisión y de este de la YEM eran YEM Westinghouser cobran el el anuncio ya no existe ya no existe ah bueno ¿a quién le cobramos? bórralo ya no era una compañía que construía aparatos electrónicos después de aire acondicionado sí sí todo eso pero ah bueno la YEM no existe pero la otra sí existe sí entonces apúntale nada más medio convencional el nuevo Ramón también nos va a cobrar ahí los invito a escuchar un gran tema del señor hijo peredilecto de Sonora don Nacho Jaime cantado por interpretado por Jorge Álvarez ahí tenemos al ver que te vas con el trío de los jardineros con el trío de los jardineros con el trío de los jardineros dedicada para mi hermana Juanita Ávila sí en la voz de Jorge Álvarez con el trío de los jardineros escucharemos al ver que te vas no pensaba decidirme pero al ver que te vas para siempre he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente mi mariachi se despide mis guitarras bendicen tu suerte no hay en mi ningún reproche porque sé que no es culpa de ti sin mirar sin mirar diferencias sociales nos tuvimos amor de verdad corazón pero son convencionales y al mirar que no somos iguales nos señalan lugares distantes para allá no podernos mirar lindar que por mi solamente has tenido porque el tiempo y la distancia no lo llenen de polvo y olvido. Y al final con dos besitos que te dé muy juntito al oído te diré que aunque te vayas vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales y al mirar que no somos iguales nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar. Al ver que te vas, Nacho Jaime. La voz que enuncia la canción, porque esa canción la grabamos de un programa que pasamos en un programa de Roberto Valentín Buen, que es un locutor de aquellos años, de los años, entre los 55 y 60, 65. Yo comencé aquí en Mexicali precisamente en un programa de aficionados que pasó por el Cine Lux, que tampoco ya no existe. Ya no existe. Y en este momento precisamente está haciendo 60 años que pasó ese programa de aficionados al canto en el Cine Lux que se llamó Radio Torneo Belmond. Belmond. Entonces, los triunfadores fuimos Teresita Murúa, el que habla, Jorge Álvarez, Javier Belmonte, el primero, segundo y tercer lugar. Y tercer lugar. En el momento 56. Y de ahí salí ya a cantar canciones profesionales, pero en un programa que no estaba patrocinado. Así que me quisieron llamar como que en 58 participé en otro programa de aficionados que se llamó Torneo IEM, IEM, ¿no? Sí, otra vez. Sí. Y este, pues habían pasado dos años, pero en ese inter del 56 en adelante le canté sus canciones a don Antonio Valdez Herrera, las primeras canciones del compositor Antonio Valdez Herrera que las hizo aquí en Mexicali en los años 1953, 54, 55. Entonces, él me invitó a mí porque éramos ya compañeros, éramos cuates, pues. Ajá. Éramos amigos, el Justo Cervantes, el Félix Arce, Oscar Pedrosa, y justo salíamos juntos. Entonces, pues me invitó a cantar sus canciones y en un programa que pasó en otras dos radiodifusoras. ¿Se pueden decir los nombres? Sí, sí, sí. Bueno, en la XCD primero estuvimos un tiempo ahí y luego nos corrieron porque no pagamos el tiempo. Hoy, hoy, Saúl, hoy. Estaba otro tesorero que no era... Sin ninguna alusión. Sin alusión a personales. Entonces, pues me invitó a cantar sus canciones y la primera canción que le canté yo a Antonio la cantamos en un programa que tenía Armando Aguirre López en la XCL que se llamó El Rancho del Ensueño. ¡Híjole! Entonces, la letra era de Armando Aguirre y la música era de don Antonio Valería. Y la primera canción que canté yo por radio fue en ese año después del programa de Aficionados. Esa canción que era el estreno de don Antonio y la letra de Armando Aguirre. Armando Aguirre. El Cinea. El Cinea del Toboso. Sí, ándale más o menos. Algo parecido. Entonces, entre los dos hicieron esa canción y yo la canté acompañado con la guitarra de don Antonio en ese séptimo, 56. Caray. El 58 fue el de la IEM otra vez. Van a tener que cobrar bastante. En ese fue cuando salimos cuatro triunfadores. Manuel Inzunza Covarrubias, Xochitl Artemisa Rosete, Tortolero, Armando Maldonado, creo, Fernando, no, Fernando Maldonado. Francisco Maldonado, ya me acuerdo. Y yo salimos. El programa estuvo muy interesante porque los premios los iban a dar a través de los patrocinadores, ¿no? En aquel tiempo un refrigerador, una estufa. Una lavadora. Una lavadora. Sí, que no usaba. Y en el primer lugar fue un viaje a México. Bien. Entonces, participamos allá. Y entonces, después de dos programas de finales, salimos empatados los cuatro y nos mandaron a los cuatro. ¿Qué a todos? Primero a Manuel y a mí y luego a Xochitl. Vamos a hacer una pausa comercial. Continuamos en tu programa, Profeta en mi tierra, soy talento Cachanilla. Regresamos en menos de un compás. Entusiastas mexicalenses, ¿quién vive? Continuamos con su programa, Profeta en mi tierra, soy talento Cachanilla. Pues este programa, ya hablaban de pagar espacios y de esos aspectos. Llega a ustedes, mexicalenses, por la cortesía, por el apoyo de De Todo Envir. Tu mandado y mucho más, es un mercado ubicado en el conjunto urbano Orizaba, que tienen de especial carnes clasificadas, no pintadas, para mañana, para la final del fútbol, para hacer una carne asada. Ahí encuentran todo el carbón, las verduras, la tería. Si no quieren preparar salsas, abren una lata, que ya no es tanta lata. La cerveza, 1.5 grados, cerveza nacional importada, licores, se pueden llevar una botellita también. Si gustan hornear, también tienen los insumos, los artículos para el pastel, las harinas, frosty, domos. Están ubicados en Calzada Naciones Unidas, 1322, conjunto urbano Orizaba, teléfono 556-3171. Y también tenemos el apoyo de Tirado y Villalobos Abogados. Así es, Gerardo. Los amigos de tu tranquilidad, con la cordial atención que usted se merece. Visítenos en Plaza Fiesta, local 18D, a tres locales del Negocio de los Búhos, con el número de teléfono 220-4800, ofreciéndole los servicios de cobranzas de deudas, pagarés, también en el ámbito penal, como son accidentes, lesiones, fraudes, y aduanas, retención de mercancías y vehículos. Vive tranquilo, tu tranquilidad es primero. Sí, son las soluciones para que se quite ese asunto que le molesta, que no lo deja dormir. Vamos a continuar con otro tema. ¿Qué le parece uno de Antonio Valdés Herrera? Mil cadenas. Ah, pues me parece correcto. Con el mariachi espuelas de oro de Manuel Luis Vigue. Ese mariachi está hecho por una sola persona, un invidente, Manuel Uribe. No usó sintetizador. Este, el instrumento por instrumento, grabó las piezas. Ah, bien. Las juntamos a través de la técnica nueva que hay. Sí, mezcla. Y grabó un mariachi que él llamó espuelas de oro, y grabamos esta canción, que espero les guste. Voy a mandar un saludo. Bueno, a mi familia Villafaña Sánchez, leí del Valle Imperial, y muy principalmente a mis hermanos Valdomero y Graciela. Te quiero porque te quiero. Mi amor me nace en el alma. No existe en el mundo entero, cariño igual al que yo te doy. Te llevo en mi pensamiento y llenas de luz mi vida. ¿Qué importa mi sufrimiento si poco a poco me acerco a ti? Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás mi mala suerte, con verte nada más, corazón, seré feliz. Las olas del mar inmenso se abrazan y se acarician, y yo por un solo beso de tu boquita daría mi ser. Más fuerte que mil cadenas, es lo que traigo en el alma. Tu amor me da muchas penas, tal vez por eso te quiero más. Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás mi mala suerte, con verte nada más, corazón, seré feliz. Mil cadenas, esta canción de Antonio Valdés Herrera. De don Antonio. Señor Jorge Álvarez, ¿alguna vez lo compararon con Jorge Negrete? Pues, ¿para qué te digo? Que no sé si, como dijo la chimotropia, ¿no? En la canción anterior sí, me encontré mucho parecido. Es más, y en ese tiempo, pues yo cantaba casi puras canciones de Jorge Negrete, como La Negra Noche, Jalisco, Noterrajes y todo eso. Y sí, algunas personas trataron de decir que yo lo estaba imitando, pero te juro que nunca lo quise imitar. Solo que como las aprendía de sus discos, pues siempre hay la tendencia a seguir el intérprete, ¿no? Alguna influencia. Pero no, ojalá. Si hubiera tenido yo la voz de Jorge Negrete, estuviera en otra parte ahorita, entrevistando allá en Nueva York. Y bueno, yo me estaba preguntando, ¿cómo Jorge Álvarez es de Mexicali? ¿Cómo llega a Mexicali? Y ya me dijo que estuvo en la Ciudad de México por el patrocinio de estos concursos, ¿verdad? Pero es de Mexicali, Jorge. Sí, yo nací aquí en Mexicali, aquí en la avenida Soazua, número 216. Es cierto. Y no es que me acuerde por qué nací ahí, sino que pues mi madre me dijo. ¿Dónde había nacido? ¿Dónde nací? Ya no está la casita ahí. Ahora hay una cantina ahí. Yo creo que algo me sabía, ¿no? Sí. Otro comercial. Ahí estaba la casita de la familia Guancho y ahí nací yo el 22 de febrero de 1931. Este 22 de febrero cumplí 85 años. En los próximos 85 les prometo visitarlos más seguido. Gracias. ¿Cómo se da cuenta, Jorge Álvarez, de que puede cantar bien? ¿En qué momento descubre esa pasión, esa afición por el canto? Ah, pues desde la escuela ya noté que las mejores calificaciones que tenía no eran en lengua nacional ni aritmética. En canto siempre sacaba cuando menos nueve, ¿no? En el himno nacional. Sí, en el himno nacional. El profesor Reina me calificaba. Pues me di cuenta pronto porque los cuates, ¿no? Lo que pasa es que yo cantaba nomás como el Borras. Entonces nunca aprendí tampoco. Pero siempre más o menos le empecé a agarrar la onda cómo estaba el asunto de medir. Porque hay mucha gente que no sabe que para cantar hay que medir, ¿no? Hay que cuadrar. Cuadrar, afinar y todo eso. Ajá, frasear. Pues entonces aprendí de algo de eso a través de los amigos, ¿no? Y como tuve muchos cuates de la radio, me acuerdo ahorita de Roberto, precisamente ya dije, ¿no? Roberto Ventimbuena. De los hermanos Cárdenas, Rodolfo. Había otro Cárdenas, un tercero Cárdenas que no era pariente de ellos. Hugo Cárdenas. Ajá. Hugo Cárdenas Tavera. Y bueno, un montón de cuates. El Salvador Peregrino es mi compadre. Qué bien. El Torres Aguayo, Héctor Torres Aguayo. Héctor Torres. Un borruchero bien simpático. Se va a agüitar. Un saludo para Héctor Torres Rizk. Ah, sí, cierto. Sí, hijo de Héctor Torres Rizk, sí. No, pero él, fíjate que él me conoció, o sea, me conoce el junior, Héctor Torres, porque de chiquillo le regalé un guante de béisbol, porque a él le gustaba mucho el béisbol. Y yo lo conseguí y lo compré y se lo regalé porque sabía que le gustaba a Héctor Torres Rizk. Entonces, siguiendo con la pregunta, pues me di cuenta y empecé precisamente con lo que él cantaba y estos cuentos, ¿no? Entonces, empezó el torneo ese que te dije, el programa de aficionados en el Cine Lux. Y me inscribí, me inscribí, me inscribí. Y sí, logré, logré, logré llegar al final. Canté, como te digo, cantaba por las canciones un viejo amó y todo eso. Esparza o teo. Sí, sí, sí. Entonces, la única ranchera que canté fue la puñalada trapera. Entonces, salí y tengo un favor ahí. Me acuerdo de los otros participantes. Bueno, no de los que participaron, sino de los triunfadores, ¿no? Que fueron la maestra que todavía vive, Teresita Morúa. Ajá. Este, el otro muchacho triunfador, él está en México, pertenece, todavía canta, está en un grupo que se hace llamar La Rondalla del Chato Franco. Ah, caray. Ahí está, ahí está. Tenemos llamada, ¿quién vive? Pues, doblemente, Tomás. Ah, Tomás Espinosa. Tomás Espinosa. Pues, quiero saludar a mi cuate, pues. Gracias, Tomás. Casi no nos conocemos. No, desde cuándo. Bueno, fíjate, oye, desde que trabajaba en la hielería estrella, ¿eh? Así... Gol. Apúntalo. Bueno, sí, sí. Bueno, sí. Pero era otra hielería, estaba más para acá. Ah, bueno. Saludarlo y decirle que, pues, estoy viviendo y gracias. Oye, pues, le voy a decir aquí a mi compañero que está en la cabina, que tengo dos compañeros aquí, que te inviten al programa, ¿no? Que venga. No, 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 pues, ellos, yo estoy... Entonces, ya oíste, que no te van a invitar que vengas, dices. Que eso, ¿eh? Que me mencione, que me digan cuándo y... Seguro que sí. Le voy a dejar tu número. ¿Qué número de teléfono tienes? Cinco. Cinco. Cinco y tres. Cinco y tres. Noventa y dos. Noventa y dos. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Tomás Espinosa. Para servir. Quedó apuntado. Sí, está bien. Exactamente. No, va a ser. Tiene una trayectoria muy, muy, muy amplia. Perteneció a la mayoría de los tríos que ha habido aquí en Mexicali y hay uno que otro de los de la capital de México. Ha viajado por todo el país. Bueno, eso es un artistazo. Espero que lo inviten y para estar pendientes para no irlo. Vamos con otro. Gracias, Tomás. Hasta luego, gracias. Vamos con una pausa comercial. Continuamos con su programa Profeta en mi tierra, soy talento Cachanilla. Regresamos en menos de un compasso. Entusiastas mexicalenses, ¿quién vive? Continuamos en su programa Profeta en mi tierra, soy talento Cachanilla con la presencia de Jorge Álvarez, sus vivencias, su música y nos va a dedicar otra canción, ¿verdad? Ah, seguro que sí. Mira, tenemos una canción ahí que es de Raúl Hernández Rodarte y que se la dedicó a las madrecitas para el 10 de mayo. Como todavía estamos en mayo, pues se la dedicamos a todas las madrecitas y a toda madre. Eso. Suéltala. Mamita del alma, te vengo a cantar En este tu día, gran día maternal Que Dios te proteja de toda maldad Y vivas dichosa, madrecita hermosa Una eternidad Perdóname, madre, si te he causado un dolor Si te he faltado al respeto Uno es tonto y sin razón Pero, madrecita santa Tú eres puro corazón Por eso, con llanto Te pido mamita, te pido perdón Mamita del alma, te vengo a cantar En este tu día, gran día maternal Que Dios te proteja de toda maldad Y vivas dichosa, madrecita hermosa Una eternidad Perdóname, madre, si te he causado un dolor Si te he faltado al respeto Uno es tonto y sin razón Pero, madrecita santa Tú eres puro corazón Por eso, con llanto Te pido mamita, te pido perdón Esta fue mamita Cancionzón, me la partió Sí, sí, ya te dije que estaba sed Es que, en realidad, así pasa bien Que a uno le falta el respeto a la madre Y jamás le pide perdón Porque yo cuando leía a mi mamá Perdóname, madre Ella me decía, te perdono, madre Tenemos llamada Sígase reportando a su programa Profeta en mi tierra Soy Talento Cachanilla ¿Quién vive? Aló, buenas tardes Buenas tardes Estoy hablando Para mandar un saludo A la familia Hernández Ávila Y decirle que estamos muy bien En su programa Y me gustaron las canciones Del señor Árboles En especial la canción Mamita Que si me puedes regalar un CD Sí Pues sí, sí Solamente que no los traigo Pero se lo voy a dejar aquí A los muchachos Y aquí puede pasar por el Pues mañana o pasado Ok Sabía Sí ¿Quién era? Creo que era Rocío No dio su nombre Hola Creo que era Rocío Bueno, un saludo Sabía que les iba a gustar la canción Para la familia Ávila Pérez Hernández Ávila Y pues Un saludazo aquí De Seguro que El señor Jorge Álvarez Muchas gracias Muchas gracias por el reporte Encantado de la vida ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Colvó? Sí, habla Mario Mario Ah, Mario Humberto Te conocí la voz, hijo Sí, hijo ¿Cómo te va? No, estoy escuchando Sí, qué bueno, hijo Te saludo A toda la familia Y muchas gracias Por estar escuchando Mario Humberto Es mi sobrino Es un gran compositor Un gran cantante A ver que Dios le invito Puro talento Apúntalo, Saúl Me van a apuntar Mario Humberto ya vino aquí Ah, ya vino Sí, ya vine Ah Sí Estuve en el programa Y me dio mucho gusto Que me escucharan Y me da más gusto Escuchar a mi tío Que siempre ha sido Pues mi ejemplo Y que por él Yo creo que me di más ganas Y más valor De poder exteriorizar Las canciones Y tratar de Gracias De componer Gracias Mario Te mando besotes Saludos Gerardo Saludos a todos Gracias Mario Bien Un besote grande Gracias Mario Chao Caray, caray Tanta emoción Ya dejé el guión aquí a un lado Ya no olvidé Está bien Bueno, el señor Jorge Canta ranchera Canta bolero Pero no hubo algún tiempo Porque pasó la época Del rock and roll Del cha-cha-cha Del mambo No cantó esos géneros No, 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 jamás No le interesó Entre las cosas que grabé Sí grabé un bolero Que es de mi amigo Armando Toledo Ajá Le grabé su canción Mi dolor Esa no la tienes ahí No la pusiste No, no viene en las elecciones Pero es el único bolero Que he cantado Estoy Finalmente Quien vive Seguimos con las llamadas Es muy popular José ¿Hablas qué? Teniente Ah, ¿cómo te vas hermano? Oye No, pues Puros recuerdos Sí, pues Te imaginas Sí, cómo no Aquellas Aquellas Fachangotas allá Yo tengo 84 Tú 85 Sí Sí, sí Me acuerdo Las fachangotas Aquellas allá En el pueblo nuevo En el pueblo nuevo Con el cuartel de los bomberos En el lugarcito acá En el bugambilas En el bugambilas Acá ya no existe No es comercial Pero ya no existe En el bugambilas Ahí No, ya no existe Casi vivíamos ahí Pues ahí Un restaurante Sí Era un restaurante Ahí estaba de planta El María Chijaliciense De los hermanos Cortés Entonces ahí nos dábamos Incluso yo Grabé dos canciones Con ellos De don Raúl Rodarte Hernández Mar de Llanto Y Tu Condena ¿Te acuerdas? Sí Y ahí pues Ahí me sacaba Para tomar gratis Oye Jorge Sí No he visto A mi primo Ya tengo mucho Que no lo puedo localizar ¿A quién oye? Al Chano No, pues Le perdí la pista Yo también ahí Ahí con la Eva ¿Te acuerdas? Ya me he vuelto a ver Pues yo estoy Ahorita jonqueado Se me quedó un brazo No hay refacción Se me quedó un brazo No, no, no Cuídate No, pues Estaba platicando Yo con tu hijo Con Ramón Ah, sí, sí Sí, todo la mañana Te mando salud Ah, qué bueno Gracias Sí, no, pues digo En aquellos tiempos Fueron muy bonitos Sí, cómo no En aquellos tiempos No había problemas De nada No, no, no Todo era más bonito Sí Todo era muy compa Pues yo me levanté 50 años Fue un bombero Sí, sí Yo me acuerdo De locutores de aquel tiempo Ajá No, pues allí Iba El primer secretario general De Javier Baca Allí se le llevaba Todos iban Gracias Comandante Es que Teniente El comandante fue mi hermano Ah, bueno Mi hermano fue el comandante Ah, bien A sus órdenes mi teniente Ok, gracias Caso cerrado Saludos, Saúl A ver, un anuncio Ah, pues Tenemos Dejar huella Bueno, adelante Sí Bueno Un homenaje Un homenaje para el señor Ángel Fuentes José Ángel Fuentes Ha sido músico Desde pequeño Al formar parte Del grupo familiar Los hermanitos Fuentes Bajo la dirección De su padre El músico Ángel Fuentes Por eso Le llaman Ángel A la muerte de este Se hizo cargo De la agrupación Con la que viajaron Por muchas ciudades De la República Mexicana El destino Lo trajo a Mexicali Donde además De tocar Con los principales Centros nocturnos De la ciudad Recibió la oportunidad Para ingresar A la planta Docente De la secundaria Federal número 2 Profesor Rafael Ramírez Donde se desempeñó Como maestro De las materias Educación Artística Música En el grupo Durante la estancia José Su estancia José Ángel Fuentes Fundó la rondalla De dicha secundaria Con la que grabaron Un disco Con temas Como Quien te cantará Y reloj Fue tanta La respuesta De los alumnos Que poco Que poco a poco Incrementó La enseñanza A más instrumentos Para hasta formar El grupo Artístico De la secundaria Federal número 2 Con este Realizó muchas Presentaciones En ambos lados De la frontera Además de montar Obras importantes Como el musical De José El Soñador Entre otros Vistosos Festivales Artísticos Con sus alumnos Fuentes Secundaria De Cultura 2013 Artistas de Mexicali Unidos por el concierto A beneficio Del músico Ángel Fuentes De la sección Estados Muy bien Ese es un pequeño homenaje Un reconocimiento Al señor Ángel Fuentes Aquí ya me perdí en el tiempo Con tanta emoción Vamos con otra canción Muy bien Con mis propias manos Otra de Toño Antonio Valdés Herrera Antonio Valdés Herrera Se fue Al clarear El alba Por el camino Bañada en llanto Y yo Que la quiero tanto Lleno de orgullo La vi partir Así 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 Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma Mía No más No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Te vi En sus negros ojos Y al despedirse Sentí la muerte Tal vez Ya cambió Ya cambió Su suerte La mala suerte Que yo le di Así Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma Mía No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Entusiastas mexicalenses ¿Quién vive? Continuamos en su programa Profeta en mi tierra Con un artistazo Un cantante De primer nivel Don Jorge Álvarez Bustamante Bueno aquí tenemos Además de la sección De Jaron Huella Tenemos otras dos secciones Muy breves Pero muy sustanciosas Tenemos la del Musico Léxico Aquí lo voy a leer Hay un término El check zone Ustedes lo han escuchado Que sería como prueba De sonido Es verificar Las conexiones De los aparatos Las instalaciones La instalación Para saber Si todo funciona A la perfección O si hay que corregir Algún defecto De sonido Ese es el check zone Y tenemos Otra sección Donde comparamos Canciones muy parecidas Le llamamos El fusil No sé si es intencionado No, no, no O se les chispoteó Pero aquí tenemos Esa sección Vamos a escuchar Los temas El fusil Ahí está En diferente época Diferente ritmo Les comento La primera El zapato mocho La grabó Mi banda El mexicano Está en el álbum Fuera de serie Es una canción De Oscar Benito Insunza 1995 La otra es De El Tariakuri De Juan Sáizar La de Bonito Tecalitlán Ah sí Y esta es de 1955 Entonces El fusil De oro Se lo lleva Oscar Benito Insunza Ándale Ahí le tocó El fusil Eso es Y continuamos En la conversación Con Jorge Álvarez La música ranchera Es un género olvidado ¿Cómo lo percibe Don Jorge? Pues no, no creo Lo que pasa Lo que pasa Es que Los gustos De la juventud Pues hace que no se escuchen ¿Verdad? Pero Pero el género ranchero Entre la gente Que todavía estamos Pues sigue siendo Número uno Aunque la banda Se le está acercando Ya muy poquito En los gustos Porque están Cambiando Unos estilos En el que están Ganando canciones Románticas Muy bonitas Como las de Mi tocayo Julián Julián Álvarez Sí Pero no creo Que esté en decadencia Mucha gente Les da por decir Que está en decadencia La música mexicana La música ranchera Pero no, no lo creo Hay bastantes Todavía artistas Que le hacen Los honores A nuestra música Y todavía Habemos gente Que Que vamos a hacer Que no muera Esa Que perdure Esta música Dijo La señora Esther Fernández Hace un rato Que no pasaba de moda O sea Que no tenía fecha De caducidad Ándale Exactamente Sigue para siempre La buena música Otro tema Que sería De Alfonso Esparza O Teo Albur de Amor Albur de Amor Que le escuchen Con Jorge Álvarez Ándale El trío Jardineros Trio los jardineros Así es Yo como creído Me equivoqué Triste en mi vida Joven querida Este albur Ya lo querré Para qué quiero Vida sin honra Ni malamente jugué Si me matan A balazos Que me maten Y al cabo Y qué Albur de Amor Menos no Yo no jugué Cómo era Provello Mi vida La época De qué Y todavía Mador Me sobrará Ya tan De tu día Por qué Si me matan No me abres Anes Mi gusto Yalta Muy bien Albur de Amor Me gustó Yo no jugué Cómo era Provello Mi vida Mi vida La hipotequía Y todavía Valor Me sobrará Y hasta Un desnubio Tocé Si me matan No me abres Anes Mi gusto Y acá Voy Y qué Esto fue Albur de Amor De Alfonso Esparza Oteo Es una grabación Ya muy Antigua Por eso Sí, sí Es crash Sí, el audio Y la vibración Sí, sí Jorge ¿Considera que Todo tiempo pasado Fue mejor? ¿Era mejor la música De antes Que la de ahora? Pues como te decía Al principio O te quise decir Al principio Pues es cuestión De tiempos Porque Para mí Pues la música Pasada La época pasada Fue la mejor Pero para la gente Para los nuevos Para los chavos De ahorita Pues lo bueno Lo bonito Es lo que están oyendo A ellos ahorita Lo que tienen Lo que hacen Popular ellos Y famoso Pues esa es la música Bonita Pero no creo Yo que Que haya sido Que hay tiempos Buenos Hubo Hubo tiempos malos Y hubo tiempos buenos Y siempre lo sabrá Siempre había tiempos Buenos Y tiempos Mejores Pero no precisamente Todo tiempo pasado Fue mejor Bien Ni musicalmente Porque pues Los éxitos De artistas Que están ahorita Pues se ganan la papa Cantando lo que hay ahorita Son felices Si No nos los contratan Si Están ganando Una buena feria Y a propósito De ganarse la papa Que es la música Para Jorge Álvarez Es pasión Es diversión O es negocio Pues todo 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 Incluso Esta es una cosa Que mis hijos Saben Te la voy a decir Aquí a ti Y a todo El montón de gente Que nos está escuchando Pero tengo un proyecto De hacer una nueva grabación Ya tengo Ya tenemos Todo arreglado Voy a hacer Un CD Con 12 canciones De mi comadre Lupita Parra Ah Lupita La esposa De Caín De Caín Con padres Yo soy su padrino De Abril De su hija El padrino De quinceañera Yo la acompañé En sus quince años Por eso somos compadres Y hace poco Hace poco Es más Tenemos apenas Un par de semanas Este Estudiando Y va para empezar A grabar Con el señor O este es comercial Para Juanito Con Juanito Pérez Juanito Pérez Del estudio Allá del fraccionamiento Hípico Ya sabes Juanito Anúnciate aquí Sí, sí Él también Me produjo dos canciones Con mariachi Ah, qué bueno Va a haber un momento En que las pongamos Aquí en la radio Ah, qué bueno Todavía no Le estoy dando preferencia A mis invitados Dos canciones mías Ah, qué bueno Y pues Jorge Mire que rápido Gracias por regalarnos Su tiempo Su vivencia Su presencia aquí Pues un mensaje final Para el auditorio Pues primeramente Déjame darte Completamente el bien Como debe ser Las gracias Por haberme invitado A mí en lo personal Y las gracias A nombre de todos Nosotros Los que estamos Aficionados A la música A los que nos gusta Cantar A todos los Compositores E intérpretes Que vayas a invitar O que hayas invitado O que estén por invitar Pues muchas gracias A nombre de todos ellos Porque si no hubiera Un foro como este Para dar a conocer Nuestras inquietudes Pues seríamos un cero A la izquierda No ganaríamos nada Con tener gusto O el gusto de hacerlo Si no hubiera Que nos escucharan Gracias Un agradecimiento También a usted Y a Ramón A sus hijos Y a Rubén Rubén Álvarez Castillo Por haberlo acompañado Por haberlo traído aquí Son los guardaespaldas Pues miren Una frase Y un tema Primero la frase Dice El éxito Y la fama Provoca una amnesia Nunca olvides A quienes te apoyaron Este fue tu programa Profeta en mi tierra Soy talento Cachanilla Nos despedimos Con otro tema De Antonio Valdés Herrera Renunciación Renunciación Gracias Cantado por Jorge Álvarez Bye No quiero Vente llorar No quiero ver Que las penas Se metan En tu alma buena Por culpa De mi querer No quiero Verte sufrir No soy capaz De ofenderte Si sabes Que hasta la muerte Cure ser solo Cure ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy Mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Yo siempre fui Lo que soy Jamás te dije Como postrer Bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves Ya ves que todo Perdí en la vida Mi pobre vida Que es para ti No habrá reproches No habrá reproches No habrá reproches No habrá reproches No habrá reproches